El Ayuntamiento recogerá firmas para recabar el apoyo de las administraciones para recuperar el Hotel Cruz del Mar, convocada para esta tarde una sesión informativa sobre el centro local de voluntariado en el Castillo. El grupo CANS, satisfecho por la sentencia que paraliza el dragado del río Guadalquivir, pero teme que sea recurrida. AFA Chipiona necesita 1.800 euros en menos de 40 días para la compra de nuevo material para los enfermos de Alzheimer. El regatista del CANS, Alfredo Gómez, se proclama subcampeón de España del láser radial. El Ayuntamiento de Chipiona recabará el apoyo de todas las administraciones para tratar de recuperar el histórico Hotel Cruz del Mar. De este modo, atendiendo la preocupación que numerosos colectivos y ciudadanos de Chipiona han manifestado por el estado de abandono que sufre este emblema del turismo local, el consistorio va a adherirse a la iniciativa popular, facilitando la Oficina Municipal de Turismo para la recogida de firmas. El Ayuntamiento de Chipiona manifiesta que no es ajeno a la preocupación expresada por los ciudadanos y ante la imposibilidad de asumir en solitario el altísimo coste que supondría la compra y rehabilitación de la edificación por la difícil situación económica que atraviesa debido a la deuda que arrastra de legislaturas anteriores. Posteriormente, la referida propuesta será sometida al Pleno del Ayuntamiento para que sea consensuada con el resto de partidos políticos y, de este modo, poder elevarla a las distintas instituciones supramunicipales como la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para solicitar su ayuda en la recuperación del Hotel Cruz del Mar. El Castillo de Chipiona acogerá esta tarde una sesión informativa para todas aquellas asociaciones y particulares que deseen conocer el funcionamiento y actividades previstas en el Centro Local de Voluntariado que gestiona la Fundación Faros. El Centro Local de Voluntariado es un recurso que la Fundación Faros, en colaboración con la Obra Social La Caixa y las Delegaciones de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Chipiona pone a disposición del municipio de Chipiona. Con la iniciativa, la Fundación Faros persigue crear un marco de colaboración entre el movimiento asociativo del municipio, que contribuye a la creación de nuevas campañas de concienciación y promoción de la acción voluntaria. Asimismo, también ofrecerá asesoramiento a todas las entidades que lo deseen sobre la gestión del voluntariado. El principal objetivo es que este recurso ayude a coordinar y mantener iniciativas sociales, culturales, sanitarias o deportivas en el municipio a través de la creación de una bolsa de voluntariado a la que todas las asociaciones puedan acogerse. También se pretende llevar a cabo la primera feria de asociaciones chipioneras. Para iniciar el trabajo que pretende el Centro Local de Voluntariado, se ha convocado a todas las asociaciones que tengan su ámbito de actuación en Chipiona y todas aquellas personas que tengan inquietud sobre este asunto, hoy miércoles 18 de marzo a las 5 y 10 de la tarde en la sala de conferencias del Castillo. Fundación Faros hace un especial llamamiento a participar en esta iniciativa, ya que realmente puede ser un beneficio importante para todas las asociaciones, personas a las que atienden o prestan servicio y toda la población de Chipiona General. Para que esto funcione y pueda tener continuidad en el tiempo, es muy importante la participación de todos. El Grupo CANS se ha mostrado hoy satisfecho con la sentencia del Tribunal Supremo que paraliza el dragado del río Godalquivir. No obstante, según el vicepresidente del Grupo CANS, Benito Ruiz tienen el temor de que la Autoridad Portuaria de Sevilla, dependiente de la Junta de Andalucía, recurra para conseguir llevar a cabo su objetivo. Por tanto, anuncia estarán vigilantes ya que el pretendido dragado podría afectar profundamente a la fisonomía de todas las playas de Chipiona y Rota y tendría negativas consecuencias medioambientales, económicas y turísticas para toda la zona del Bajo Godalquivir. Según ha explicado Benito Ruiz, el objetivo de ejecutar el dragado es que puedan acceder barcos de mayor calado y cruceros de pasajeros para promocionar el turismo Sevilla. Sin embargo, ha continuado existen pruebas de la gran turbidez que existe en el fondo del río desde la zona de Cádiz hasta Huelva y se calcula que casi 10 millones de metros cúbicos de los 80 kilómetros de recorrido del río serían removidos, con el peligro que supone para toda la costa, puesto que el tapón salino subiría pudiendo afectar a la zona protegida de cría y engorde de la desembocadura. Todo ello sumado a la acción de la multitud de pesticidas que se han ido acumulando a lo largo de los años. Ruiz ha explicado que se beneficiaría el turismo en Sevilla, pero podría suponer una pérdida absoluta para toda la costa de Cádiz a Huelva. Además, ha destacado que esta actuación supondría un mayor ensanche del río sin saber hasta dónde podrían llegar los márgenes con el peligro que pueden suponer las aguas de lluvia. El vicepresidente de Elcans ha recordado que llevan trabajando contra esta intención desde el año 2004 con la creación de una comisión científica para estudiar y oponerse a la enorme agresión a la naturaleza que supondría una actuación de estas características. También apuntó que el Pleno de la Corporación en el año 2013 apoyó por unanimidad una propuesta suya a oposición a este dragado. La idea es que entren barcos de mayor calado, mayor tonelaje y cruceros de pasajeros, que hoy por hoy es una de las cosas que parece que va en auge el tema de cruceros y que en Cádiz lo tenemos y que a Cádiz es una de las poquitas cosas que le va quedando y entonces lo que quieren es llevarlo a Sevilla, no es ni más ni menos. Nosotros pensamos que eso no es normal, que bueno, vale, el río es navegable, pero es navegable hasta cierto punto, lo que no podemos es forzar la máquina y ahora ir en contra de la naturaleza y hacer una obra de estas características y de esta barbaridad. Piensa que son 80 kilómetros de dragado con 90 metros de media de ancho y dos metros de profundidad. Se calcula aproximadamente cerca de 10 millones de metros cúbicos que además, en su gran mayoría, lo quieren tirar detrás de Salmedina. Ahí tenemos que pensar que hay una cantidad de metales pesados y de pesticidas que están acumulados ahí en el fondo del río a lo largo de todos estos años, que si eso se saca y se tira detrás de Salmedina, pues cuando venga un vendaval, y aunque no venga en vendavales, pero y empiece eso a removerse, ¿qué va a ocurrir con la costa de Chipiona, Rota, etcétera? No lo imaginamos. De hecho, hay pruebas ya de que cuando se estuvo haciendo la exclusa nueva en Sevilla, pues esa turbidez que se veía y que, por cierto, hay una foto aérea de satélite donde se ve todo el río de color marrón y toda la desembocadura de Chipiona hasta Cádiz y hasta cerca de Huelva, pasado el Coto de Doñana, Matalascañas y eso, se ve toda esa mancha marrón en toda esta costa, eso es por algo. Y además aquí en Chipiona se nota en los corrales la lamaura que ha quedado encima de la piedra, que está asfixiando toda la vida. Burgao, Lapa y toda la flora, la fauna que vive y flora, por supuesto, que vive en esas piedras de los corrales, la está asfixiando y todo es consecuencia de lo mismo. Y estamos hablando solo de la exclusa. Cuando empiecen a remover todo el río, esos 80 kilómetros, esos dos metros y muevan esos 10 millones de metros cúbicos y con que nos tiraran la mitad aquí detrás de Salmedina, que son 5 millones de metros cúbicos, ¿qué es lo que no puede ocurrir? La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha puesto en marcha un plan de micro donaciones que busca recaudar 1.800 euros en menos de 40 días. El objetivo de dicha campaña es adquirir nuevo material para las terapias con los enfermos del centro. En concreto se necesita un muñeco bebé, rebón y una mesa de luz que servirán para aliviar ansiedad y angustia y ayudar a los mayores a ejercitar la memoria haciéndoles revivir acontecimientos pasados. La Fundación Hazlo Posible ha dado cobijo a este proyecto a través de su página web donde se puede hacer un seguimiento de cómo marcha la campaña y lo que falta para conseguir el montante total. Es importante hacer saber que quienes donen pueden beneficiarse en su declaración de la renta de desgrabaciones conforme a la legislación vigente. Además, la cantidad donada no se hará efectiva hasta que entre todos los donantes logren llegar a la cantidad final. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, creada en 2003, gestiona desde 2008 la unidad de estancia diurna Luz de Guía, donde se atiende a más de 30 pacientes diagnosticados de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias que serán los beneficiarios directos de este proyecto. El equipo humano de esta asociación trabaja día a día por mejorar la calidad de vida de los abuelos y buscar recursos que apoyen las distintas actividades y terapias realizadas para garantizar la mejor atención posible. Los interesados en obtener más información sobre el proyecto o realizar alguna donación pueden hacerlo entrando en microdonaciones.azdoposible.org. Alfredo Gómez, regatista del Club de Actividades Náuticas Deportivas de Chipiona, se ha alzado con el subcampeonato de España en categoría láser, terminando en tercera posición la Torrevieja Nautical Experience, celebrada en la localidad levantina desde el pasado jueves hasta el domingo. El único representante del Delcant en el Campeonato de España de láser fue de menos a más. El jueves, primer día de la competición, quedó octavo tras la disputa de las dos primeras mangas. Durante viernes y sábado ascendió hasta la cuarta posición en un extraordinario ejercicio de competitividad puesto que luchaba entre 104 regatistas de clubes de toda España. Pero fue el domingo cuando Alfredo Gómez logró incluso mejorar esa marca y conseguir finalmente el tercer puesto de la competición total. De esta manera no solo lograba el subcampeonato nacional en categoría masculina, sino que alcanzaba el primer puesto entre todos los regatistas procedentes de Andalucía que participaban en el campeonato y la disciplina de láser radial. Con este triunfo, el Camp Chipiona suma otro título nacional a su palmarés, ampliando así la cosecha de éxitos de la náutica chipionera a nivel no solo regional sino nacional. Este logro respalda la labor del club tanto en la formación como en el apoyo de regatistas y deportistas de Chipiona. Primer Certamen de Saetas, viernes 20 de marzo a las 9 y media de la noche, la Peña Cultural Flamenca José Merce. Viacrucis Penitencial de las Hermandades del Rocío de la provincia de Cádiz, Ceuta y Hermandad Matriz, sábado 21 de marzo a las 9 de la mañana desde Almonte al Santuario del Rocío. Festival Flamenco a beneficio de la Asociación de Fibromialgia de Chipiona, sábado 21 de marzo a la 1 de la tarde en el Rincón del Olivar. Desfile de moda flamenca y actuación de diferentes artistas. Precio 3 euros. Desfile de trajes de flamenca, fiesta y medias de fantasía a beneficio de ADI. Sábado 21 de marzo a las 10 y media de la noche en Picoco a cargo de Yared Fargún y Labores Maravilla. Actuará el grupo Pura Magia de Jerez. Precio 3 euros.